En cuanto son las 7 y 5 minutos de la mañana de inmediato, vamos a iniciar nuestra segunda entrevista de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Joel García, él es abogado y también profesor universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Joel. ¿Cómo está? El tema a discutir el día de hoy es que se cumple un año de la detención del diputado Juan Requesens. El 7 de agosto del año 2018, sin orden judicial y de inmediato, pues violándose las reglas y las leyes de nuestro país, fue detenido el parlamentario. También el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que si un diputado es detenido en situación de flagrancia, lo correcto es trasladarlo hacia su residencia y no al Sevino como fue en una primera instancia llevado. ¿Cómo está la situación de Juan Requesens luego de un año? Hemos visto también denuncias a instancias internacionales, sin embargo, es un hecho. Juan Requesens se encuentra detenido en el Sevilla. Sí, bueno, buenos días a toda Venezuela. Para primero puntualizar los casos de Juan Requesens, vamos a resumirlo en una sola palabra, arbitrariedad. Recordemos que el 7 de agosto del año 2018, Juan Requesens fue aprendido junto a Rafael Requesens, su hermana. Además de fue allanada su residencia, dos situaciones que tanto el allanamiento como la detención de su hermana Rafael Requesens no aparecen en el expediente. Fue trasladado a la policía política del gobierno, al SEBIN, y allí se mantiene hasta el día de hoy, 365 días después. Además de que Juan Requesens, por ser diputado al Parlamento Nacional, goza de una inmunidad parlamentaria, que no es más que esa persona que goza de ese fuero no puede ser aprendida, no puede ser detenida, como cualquier ciudadano normal, sino que está rodeado de unas circunstancias especiales, que solamente puede ser detenido en flagrancia, o bien que previo al allanamiento de su inmunidad y ante un antejuicio de mérito, la Asamblea Nacional ha sido autorizado y se puede enjuiciar. Y en caso de una aprehensión en flagrancia, debe ser conducido hasta su residencia. Juan Requesens nunca ha estado en su residencia y ya vemos que el artículo 200 ha sido violado completamente. Abogado, también el 10 de agosto del año 2018, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, se presentó a través del canal del Estado venezolana de televisión una serie de videos donde se le implican en el magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Pero también usted había denunciado que estas pruebas no se encuentran dentro del expediente del caso de Juan Requesens. Sí, en el caso de Juan Requesens se exhibió un video donde él se autoincrimina y otro video donde se someta a unas condiciones de inmigrante, donde se viola su dignidad humana, que ese fue el propósito que utilizó el régimen. No solamente se presentó el video de Juan Requesens, sino el de otros implicados en el caso. Yo quiero llamar la atención a lo siguiente. Esos videos no forman parte del acervo probatorio del expediente. Esos videos, el Ministerio Público, por escrito, nos notificó que esos no aportaban absolutamente nada a la investigación. Quiero señalar también que no solamente es en este caso el magnicidio. Hemos tenido varios casos donde se exhiben videos, Jorge Rodríguez, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello exhiben videos de personas que confiesan. Y el fiscal general, designado por la Asamblea Nacional en este mismo canal, en un programa de Vladimir, confesó que el Ministerio Público es partícipe de esos interrogatorios que se hacen en las sedes policiales, porque él dice que allí el garante es el Ministerio Público. Yo quiero señalar a Venezuela y al fiscal del Ministerio Público, no sé si es por la ignorancia o porque él es partícipe de estas violaciones de derechos humanos, que el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente. En todo caso, la declaración del imputado o imputada será nula si no lo hace en presencia de su defensor o defensora. Todas estas declaraciones que exhiben los medios del canal del Estado con los personeros del gobierno son nulas porque se hacen bajo tortura, se hacen bajo coacción. Entonces, nada de ello tiene valor probatorio y el Ministerio Público eso hace partícipe de ello. Abogado, el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas ha causado bastante revuelo no solo en nuestro país, sino también en materia internacional. Ella efectivamente confirma que en Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro viola los derechos humanos de los venezolanos y también de los detenidos que están actualmente. También le exige al gobierno nacional que libere a los denominados presos políticos. Pero, ¿qué más se puede hacer tras esta situación que se está viviendo en Venezuela? Porque hemos visto que el gobierno ha hecho caso omiso tras estas recomendaciones que ha realizado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. El informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, es una radiografía de lo que sucede en Venezuela. Es una situación que todos venezolanos la saben, todos la vivimos y los que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos sabemos que es así. Ya llegó el informe a Venezuela, ya el gobierno hizo unas observaciones a ellos y que particularmente habla allí de que la Alta Comisionada no hizo mención al magnicidio donde están involucrados diputados de la República. Esto me quiere decir que ellos tienen la plena convicción de que Juan Requesén no va a ser liberado porque si ellos lo señalan que es un punto de honor que Michelle Bachelet nos señaló, nos dice que es un preso político. Ahora bien, en Venezuela tenemos dos instituciones, una de ellas es la Defensoría del Pueblo y la otra es el Ministerio Público en su dirección de derechos fundamentales. Si esas dos instituciones tomaran en cuenta ese informe y si esas instituciones funcionaran acabalmente y de forma autónoma, en Venezuela no hiciera falta ningún informe de Bachelet, no hiciera falta que estuviéramos clamando justicia en el fuero externo de Venezuela. Abogado, cuando son las 7 y 10 minutos de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, como siempre, invitando a todos nuestros televidentes que comiencen a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, primera página, con la etiqueta primera página. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.